Tu reinarás, ese es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tu reinarás, oh rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Rey de Jesús por siempre, rey de su corazón. Que en nuestra patria y en nuestro suelo es de María la nación. Que en nuestra patria y en nuestro suelo es de María la nación. Tu reinarás, dichosa era, dichoso pueblo con tal rey. Será tu cruz nuestra bandera, tu amor será la nueva ley. Que en nuestra patria y en nuestro suelo es de María la nación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El amor infinito de Dios nuestro Padre, que se nos ha revelado en el corazón de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Un saludo muy cordial para todos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Hoy estamos de fiesta en la iglesia. Celebramos la solemnidad del sagrado corazón de Jesús. Es este gran viernes en el que contemplamos en el corazón abierto del Salvador. El misterio más grande del amor de Dios por todos nosotros. Ese corazón que es un océano infinito de gracia, de misericordia y de bondad para todos. Ojalá acojamos esta oferta incondicional de amor de Dios. Y le pidamos en esta celebración que nos dé un corazón bueno como el suyo. Ponemos entonces en este altar todas sus intenciones, anhelos, deseos, necesidades y súplicas. Todo lo ponemos en el corazón de Jesús. Iniciamos entonces la celebración reconociendo con humildad nuestro pecado, nuestras faltas de amor. El no haber tenido un corazón como el de Cristo, manso y humilde. Y le pedimos entonces a Dios que por su gracia nos renueve y nos transforme. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. De nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Adoremos a Jesucristo, cuyo corazón nos revela el amor de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios misericordioso, concede a quienes nos gloriamos en el corazón de tu amado Hijo, que al recordar la grandeza de sus beneficios por nosotros, podamos recibir de este manantial gracias cada vez más abundantes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo, Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te eligió para que seas, entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo de su propiedad. Si el Señor se enamoró de ustedes y los eligió, no fue por ser ustedes más numerosos que los demás, pues son el pueblo más pequeño, sino que, por puro amor a ustedes y por mantener el juramento que había hecho con sus padres, los sacó el Señor de Egipto con mano fuerte y los rescató de la casa de esclavitud, del poder del faraón, rey de Egipto. Reconoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios. Él es el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor con los que aman y observan sus preceptos por mil generaciones. Pero castiga en su propia persona a quien lo odia, acabando con él. No seas esperar a quien lo odia, lo castiga en su propia persona. Observa, pues, el precepto, los mandatos y decretos que te mando hoy que cumplas. Palabra de Dios. La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que le temen. La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que le temen. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que le temen. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y ternura. La misericordia del Señor dura por siempre para los que le temen. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. La misericordia del Señor dura por siempre para los que le temen. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merece nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. La misericordia del Señor dura por siempre para los que le temen. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su unigénito para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado a nosotros en su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Palabra de Dios. Te alabamos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo Te doy gracias Padre Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y se las has revelado a los pequeños Si Padre así te ha parecido bien Todo me ha sido entregado por mi Padre Y nadie conoce al Hijo más que el Padre Y nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados Y yo los aliviaré Tomen mi yugo sobre ustedes Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán descanso para sus vidas Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Cuando nosotros escuchamos la palabra corazón De inmediato vienen a nuestra mente Muchas maneras de entender esta categoría La primera, la más inmediata y la más fría Sería pensar en el músculo que bombea la sangre del organismo Del que depende la vida junto con el cerebro Pero también hay otra manera un poco más romántica Más rosa Y es la que nos hace pensar siempre en el amor que le prodigamos Sobre todo a las personas con las que nos vinculamos eróticamente Todos nosotros cuando nos enamoramos dibujamos corazones Siempre el corazón rojo y atravesado por una flecha Ha sido un símbolo del amor Sobre todo entre las parejas Pero cuando la Sagrada Escritura habla de corazón No piensa ni en lo uno ni en lo otro La Biblia no sabe tanto de biología para expresarse en términos de un músculo que bombea la sangre Ni tampoco se agota en el simple romanticismo Para la Sagrada Escritura El corazón es la sede de la vida El corazón es la manera de hablar de la persona De sus decisiones De sus opciones Hablar del corazón de alguien Es hablar de la intimidad de alguien Porque para el mundo de la Biblia La persona piensa con el corazón Decide con el corazón Actúa desde el corazón No es el cerebro el que dirige la vida de una persona Es el corazón el que la conduce Por eso si hoy celebramos en la iglesia El corazón de Jesús A quien celebramos es a Él A quien adoramos es a Él A quien reconocemos es a Él Que nos ha amado hasta el extremo De entregar su vida por nosotros Así lo dice en el Evangelio de Juan Nadie tiene amor más grande Que el que da la vida por sus amigos Y ustedes son mis amigos Por eso esto de el corazón de Jesús No se puede simplemente reducir A una jaculatoria que hacemos Aprendida de memoria O a una simple devoción piadosa Muy bella y difundida Desde el siglo XVII Por Santa Margarita María Pero que en definitiva No tiene ninguna implicación en la vida Una celebración como estas Nos tiene que ayudar a sumergirnos En este corazón de Jesús Que nos revela el amor infinito de Dios La ternura de Dios Eso tan lindo y sorprendente Que decía el libro del Deuteronomio Un Dios que se ha enamorado Locamente de nosotros Aunque no lo merezcamos Que bueno entonces Que pudiéramos dejarnos Amar por este corazón Que nos dejemos meter En este corazón abierto Que gustemos y veamos Lo bueno que es este corazón Y que como lo decimos hermosamente Lo creamos y lo vivamos Confiemos en este corazón Así sea Sagrado corazón Eterna alianza En donde escribe Dios La ley de gracia Sagrado corazón Oh víctima de amor En ti confío En ti confío Sagrado corazón Oh víctima de amor En ti confío En ti confío Por tan inmenso amor Retribuyamos Amor 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 Reparación Y desagravio Sagrado corazón Oh víctima de amor En ti confío En ti confío Sagrado corazón Oh víctima de amor En ti confío Oren para que la eucaristía De este día le agrave A Dios Padre todopoderoso El Señor recibe a tus manos Ese sacrificio Que es por la Bancí Gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Mira Señor La caridad inefable Del corazón de tu amado Hijo Para que te resulten agradables Los dones que te ofrecemos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios misericordioso y eterno Por Cristo Señor nuestro El cual por su caridad admirable Levantado en la cruz Se entregó a sí mismo Por nosotros Y de su costado abierto Salieron sangre y agua Para que de allí brotaran Los sacramentos de la iglesia Y para que todos atraídos Por el corazón abierto Del Salvador Pudieran beber del gozo Continuamente De las fuentes de la salvación Por eso con los ángeles y santos Cantamos tu gloria Diciendo Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Que la creación Con gloria y amor Regalas al hombre Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Que la creación Con gloria y amor Regalas al hombre Gozará en el cielo Gozará en la tierra Y que sea bendito Enviera en su nombre Gozará en el cielo Gozará en la tierra Y que sea bendito Que enviar en su nombre Que enviar en su nombre Que enviar en su nombre Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques por tu espíritu Estos dones Y los conviertas En el cuerpo y la sangre De tu Hijo muy amado El mismo la noche De su pasión Tomó pan de la mesa Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomada Y comede Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó este cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Tomada Y bebé De todos De él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacede esto En memoria mía El medio de nosotros Está Jesucristo Él es el sacramento De nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Padre Al celebrar el memorial De la entrega salvadora De tu hijo De su muerte Y resurrección Te ofrecemos El pan de la vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Del Papa Francisco De nuestro Obispo Ricardo Y de todos los pastores Que cuidamos A tu pueblo Recuerda tus hijos Que han muerto Míranos con ojos De misericordia Y un día Con la Virgen María San José Santa Margarita María de Alacoque Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Misericordioso En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Con los mismos sentimientos De Jesús Entremos en el corazón De Dios Que es Padre Diciendo todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Dichoso de los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Dime un nuevo corazón Señor Dime un nuevo corazón Un corazón para quererte, un corazón para adorarte, dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Este sacramento, Señor, enciende en nosotros tal caridad, que atraído siempre hacia tu Hijo, aprendamos a reconocerlo en los hermanos. Por Jesucristo nuestro, Señor, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En la alegría del Señor, permanezcamos en paz. Demos gracias a Dios. Ave María María María, gracia plena, María, gracia plena, María, gracia plena, María, gracia plena, Ave, ave, dominus, dominus, dominus tecum. Bendice, 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 bendice